La Asociación Civil Somos Tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo, propondrá a los candidatos a diputados que buscan llegar a la 16ª legislatura del Estado, que la partida presupuestal, destinada para ayudas sociales, sea asignada para el combate del sargazo, el cual se ha convertido en una contingencia ambiental. Lo que queremos pedirle a los candidatos a diputados es que en la próxima legislatura, cuando ellos sean los representantes populares, pues esta partida se etiquete hacia otros fines. Y en este caso, en particular, queremos que ese dinero, que por lo menos en dos años han sido 147 millones de pesos, se destine para el combate al sargazo. Fabiola Cortés Miranda, representante de dicha asociación civil, dijo que en el contexto de emergencia que actualmente enfrenta Quintana Roo, derivado del arribo desproporcionado de sargazo, se debe destinar dicho monto para investigación y control de esta plaga. Nosotros vamos a publicar la carta compromiso en la página de Somos Tus Ojos y vamos también a buscar personalmente a todos aquellos diputados que de alguna manera podamos contactar para solicitárselos personalmente. Y bueno, también vamos a reportar a los ciudadanos qué diputados han firmado esta carta compromiso. Estamos hablando, te reitero, de por lo menos 147 millones de pesos. Expuso que los candidatos interesados en firmar la carta compromiso pueden descargarla en su página oficial, llenarla y enviarla con una foto suya al momento de la firma o, en su caso, agendar una cita para que algún representante de Somos Tus Ojos acuda personalmente a recabar su firma. Para Notivisión, Rosy Dorado.